Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió No más contigo, a nadie puedo querer Con nadie puedo yo estar, no más contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez No más contigo Ya muchas bocas besé, pero también comprobé Que no es lo mismo, porque sin ti descubrí Que no me siento feliz, si no es contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez No más contigo No más contigo No más contigo No vas contigo No vas contigo